Gracias. Nueva vez en esta ocasión me encuentro en el local principal de la ruta H17 del transporte urbano en San Francisco de Macorís, acompañado del presidente de dicho gremio, José Manuel Rosado. José Manuel, buen día. Estamos en vivo para el programa de mañana, Canal 10 de Telenor. Ya llevan varios días arrancando. ¿Cómo ha sido el flujo de pasajeros? Bueno, muy mínimo el flujo de pasajeros. Y nosotros le hacemos un llamado a la ciudadanía en sentido general de que la ruta H17 y varias rutas de San Francisco de Macorís del transporte urbano ya han empezado a trabajar. Le estamos haciendo un llamado a los usuarios del transporte urbano para que salga y que nosotros estamos dando el servicio, porque ahora mismo ha estado muy lenta la situación. José Manuel, ¿cuáles son las medidas que destacan ya, verdad, para una persona abordar el transporte urbano? Bueno, lo esencial es la macarilla, eso es lo más importante por ahora. Y higienizar la guagua, los vehículos. ¿Cuántos pasajeros están recogiendo? Seis pasajeros. Y una pregunta, ¿han sido ustedes incluidos en alguno de los programas del gobierno, Pati, eso, FASE, o programa FASE, o alguno de ellos? Bueno, la gran mayoría ha sido, pero hay unos cuantos que no salieron. Bien, ahí escucharon las declaraciones de José Manuel Rosado, presidente de la ruta urbana H17. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.